Ya es diciembre y por todos lados se ve y se siente la temporada navideña, así que si quieres decir navidad o dar los mejores deseos de una manera diferente, a continuación te diré cuatro formas para hacerlo. Número 1 Si ya pasaste la preparatoria, es posible que ya hayas escuchado algunos términos matemáticos como pendiente de una recta, que se simboliza con la letra M, el número de Euler, que es con la letra E, el símbolo de la suma, que es una cruz, y números imaginarios y su número I. Si los ordenas, tanto los símbolos y letras, es posible que puedas escribir Merry Christmas. Número 2 Si necesitas hacer un árbol de navidad, puedes construirlo tú mismo, con puras operaciones y números. Simplemente empieza con el siguiente patrón, 1 por 8 más 1 igual a 9, Y luego en la siguiente fila le agregas un 2 en la parte izquierda y en la parte derecha un 8. En la tercera fila le agregas un 3 en la parte izquierda y en la parte derecha un 7. Y así sucesivamente hasta llegar a un resultado con puros números decrecientes del 9 al 1. Verás que obtendrás una parte de un árbol de navidad, simplemente tienes que repetir este patrón y podrás construirlo de la altura que tú quieras. O también puedes empezar a hacer otros patrones, por ejemplo el 1 por 9 más 2 igual a 11. En la parte izquierda vas agregando un 2, el 2 lo cambias por un 3, y en el resultado se aumentará otro 1. Así continúas este procedimiento hasta llegar a un resultado de 10 unos. Y así puedes seguir haciendo otros patrones, por ejemplo, hay otro muy famoso donde los resultados da puros 8. Número 3 Empezando con una ecuación que se ve un poco fea, se empieza a jugar con las variables utilizando el inverso del logaritmo natural para eliminarlo, que sería el número de Euler, y luego se pasa multiplicando la variable m para espejar x, y al final se empieza a seguir jugando con las variables hasta que poco a poco se pueda ir mostrando el mensaje de Merry Christmas. Número 4 ¡Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me!